y continuamos ya finalizando ya esta serie que es como de padres Dinora se comió el mango, Dinora se comió el mango de solo de chongue la nereida tomó dos, engordó, engordó este Karimubis del licuado que tomó tome dos licuados para engordar, si usted es blanca, tome dos licuados de la receta que hicimos el es Karimubis que esta hinchado la wendy comió el mango que hasta la vez le apete yo creo que es de tanto para tirar los hinchados no soy yo la vieja que nos saltamos quítela no quítela la máscara, por favor Karimubis quítela la máscara no la máscara quítela no esta no me la puedo quitar no esta en la entrada piren, piren, piren es que nos salvamos es que nos salvamos corazón de que nos salvamos de todo el que yo creo en mi ocurra se salvó se salvó pati se salvó laura y se salvó también su servidor newton pineda acá atrás de cámara fuimos los únicos que nos salvamos de los poderosos yo creo que solo el sol andaba caminando eso sí es cierto Yo más licuado que haría, ya dos veces también licuado, choco crispy creo que era, sí, limón, sal, limón, azúcar, chile, frijoles, mostaza, consomé de carne, de camarón, de carne de camarón, pero ella más quería, Dios, que está chupando la semilla, no le pides, ella pides porque le hizo a Chover que le echara ajo al banco, el jueves, te dejan y me meten, es que esto también siempre sale con las cosas de él, ay, lo que pasó, pasó, y aquí el que cumplió, cumplió, así que no están renegando, si el que trago ajo y no trago ajo aquí, yo trague huevo, ajo, chile, 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 chile. ¿Y en la noche que se prepara el baño? ¡No! ¡Háblele foto! ¡El bombardeo que va a ganar! ¿Qué le va a hacer ese gran bombardeo? ¡Coloroso! Sí, porque es de un así, un gran patín, un gran patín, este, el que van a estar echando después de haber consumido ese ajo. Bueno, más Nereya que colaboró allí con Vivian. Es que la pobre vida, yo ya la miraba que caía con patas. Tenía que hilar, tenía que hilarme porque ella me vino a pasar lo malo. No, porque si yo pierdo, ¿usted no me va a ayudar a mí o sí? Tomando lo mismo que se estaba hablando. ¡Esta cae el duro! ¡Se lo vi bien! ¡No es mentira! Vieron que cae, entiendo a la muchachita. Y vamos a ver, para... Y ya sentía que se le regresó a todo lo que ella tomó. Massini también perdió, ¿verdad? No, yo gané. Bueno, gané, pero no... No, o sea, no perdí un huevo de quichero. No, que la viste, la lindora, que comió el mango. Pero sí, está delicioso. ¿Vas que vos hiciste uno? ¡Gace uno! Calidad. ¿Poderoso? Sí, bueno. Mira, vos que desde que... Yo quedé veganoso de otro licuado. ¿Cuándo me hacen otro licuadito? Ah, de verdad, esto te lo mace con rana ya, mami. Esta todo, esta sí me admira a mí, que todo pasa, mami. Es que ustedes se complejan. Es que yo creo que es caverricola. Sí, es que es, mami. Es que yo... Y a los sitios... Gran carníbola. Es que yo vengo a ver los perros, este, que nada les amagamos. Es, es caníbal. Es que yo vengo a ver los perros, este, que nada les amagamos. Es que yo vengo a ver los perros, porque mucho hemos gritado, mucho hemos reído. ¡Eeeeh! Nos hemos puesto nerviosos. Pero ni aún así. Así es, ¿no? Así no hay que andar en el cuello, hay que andar en el cien, aunque ya me hizo que todo lo estés. ¿Y esto, pero por qué perdí? Siempre ya no. Pero perdí, así que no tuve que hacer nada. Así es. Los ganadores tuvieron que hacer los retos. La lucha para todos. O sea, una vez que se venga al revés, los perdedores que hagan el reto. Y los ganadores los miramos, ahí se nos quiere ganar nosotros. Saludos a Leo Reyes, digo que quería un beso de cada cipota. ¡Beso a Leo Reyes! Saludos también a Héctor Contreras y a Samuel Díaz. Saludos a Paquita y a Sandra Rodríguez. ¡Saluditos a Desconocidos! A Sandra Rodríguez y a Eli también. Saludos a Primo Cortés y también a Abrando Bautista. Saludos a Manuel Cortés. Para Jorge Estrella que dice que un beso de todas las chicas. ¡Ay, beso, te regas a Dios! Y de mí no quería uno. Y saludos a Luis Chapo Ramírez. Saludos a Mauro y también. Saludos a Cristian Meléndez García. Saludos a Antonio Rodríguez. Saludos a Cristian Rodríguez. A Jorge. Saludos a Héctor Contreras. Ya dije yo. Sí. Saludos a Padrino también. Saludos a Padrino. Saludos a Hugo López también. Hugo López también. Saludos a todos, la verdad. Aquí no hay preferencia. Saludos a Jocerías. Saludos a Jocerías. Saludos a Jocerías. Saludos a Jocerías también. Saludos a todas las personas que nos miran. Esta es de no era siempre probado. Menciona uno allá a las 500, luego se pierde después allá. También saluditos a Junior Martínez. Saludos y bendiciones. ¡Junior! Ay, saluditos a Marcelino Merino Merino. ¡Saludos, amigo! A Lilia Molino Molino también saludos a ella. Y a Elber Benítez. A Elber Benítez. ¿Dónde vas? ¿Te vas o Benítez? También a Tatiana Campos. Tatiana Campos. Siempre nos ven. También saluditos. Saluditos, cuñada. Ay. Saluditos, prima. Saluditos para Simón Mendes. Besos. ¡Simón Mendes! Saluditos para Francisco. Saluditos ahí para Francisco que quiere un besote buen día. Saluditos para Dulce Contreras. Y Dulce va todo. Saluditos para... Besos. Para Sandra Rodríguez, para Simón Mendes, para Miguel... Para José González, para Miguel Polanco, para El Padrino, para Sandra Rodríguez, para Aña Paquita, para Evelyn Rodríguez, Nancy Rodríguez, Yamín Camacho. Besos y bendiciones. También para Liz Montalvo. Para toditos, sí. Se los quedó uno, pero para toditos. También para Catalina. Saludos para Joana Torres. Ahí también para Élicef. Bendiciones y besos. Este es para la gente que lo sintoniza allá en Estados Unidos, que son de La Barra. En la otra serie les vamos a estar dando a conocer cómo se vivió el ambiente. En Barra de Santiago, porque son las fiestas patronales. Y mañana primero yo, si Dios los permite, vamos pa' la barra a curarte el alma. Cierra la casa. Cierra la casa que la vamos a pagar. Saluditos para Elizabeth también. Ahí saluditos para Kevin, para Beatriz Contreras, para Abias allá en Italia. Saluditos para Jamie González. También saluditos para... Saluditos a Daniel Muñez. Dice que es un seguidor del canal S.T.B. Saluditos para Arely también. Saluditos a Jimena Ramos. Besos. Para Araceli también saluditos ahí y bendiciones. También saluditos a Colombia, a Karen Ardila. Saluditos. Saluditos a Ramón Pérez, que dice que ya está mejor su novia. Así que saludos. Es bueno, gracias a Dios. Es bueno, es bueno. Dice que se llama Ramón, no Ramón. Dice que sí. Es que... Ah, bueno Ramón Pérez, pero como ahí parece como Ramón Pérez. Es verdad, por eso nosotros... Pero, a lo bueno que él se... Hasta la Ciudad de México a Olivares Nava, como se llama. José Ángel Olivares Nava. Saluditos para Isa Ramírez, para Criste Meléndez García, para Desmi Ramírez. También saluditos para Lisbeth Chavarría, para López López, para Daniela Ramírez. Vamos a ver, aquí está la caprichosa también. Saluditos y bendiciones para Carlos Ramón Guevara también. Muy caprichosa. Y Eli Hernández, bendiciones. Y Lady Turcios. Bueno, señoras y señores, hemos pasado un día fenomenal acá en una nueva serie para cada uno de ustedes. Gracias, en serio, mil gracias por estar pendientes de nuestras series cada día, por estarnos apoyando. Gracias, gracias por estar viendo los videos. Y será hasta la próxima y nos van a ver en Barra de Santiago. Y El Salvador se va a se despide. ¡Besos y bendiciones! ¡Salud, lulú! ¡Blow, blow!